Ahora estamos en Levante House y encontré esta tienda donde venden, mira, estas joyas. Es un material que va para, obviamente, la cocina y otros que van para el horno también. Y bueno, esta es la galería que ahora están preparando muffins. Mira qué rico. Listo para comérselos. Y tienen unas ollas que te mueres con los precios. Mira, esta de acá, 500 euros. Esta, 289. Esta, 169. Esta, 209. Pero es una maravilla. Ah, hermosa. ¡Qué guapo! Él es el cocinero. Y bueno, acá dice que van a ser muffins y a partir de las 12 se pueden probar. Así que probaré uno. Vamos a ver. Acá tengo una persona que los puede probar. A ver si le gustan. Muffins de queso. ¿Quieres? ¿Quieres? Es así.